¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que me acompañen esta tarde en esta emisión especial del Día Internacional del Orgullo Gay, que se conmemora cada 28 de junio. Más adelante en Conéctate estará en Conéctate con la Cultura Andy Luna, quien nos hablará de estilos sin género a propósito de esta fecha. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión desde su casa o trabajo a través de TTBUAP, Canal 18.1 y en la plataforma www.radiotv.buap.mx. Y en nombre de quienes conformamos la Dirección de Acompañamiento Universitario, agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible esa transmisión. Les invitamos a seguir a la Dirección de Acompañamiento Universitario en Facebook. Estamos como Dirección de Acompañamiento Universitario en Instagram y en TikTok como arroba dao-buap. Y también en su página www.dao.buap.mx. Sin más preámbulo, es tiempo de Conectar con la Igualdad. Hoy es Día Internacional del Orgullo LGBT y Más y cada año en todo el mundo se promueve la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y también la dignidad de las personas LGBT. La celebración se realiza cada 28 de junio en conmemoración a los disturbios de Stonewall, Nueva York, ocurridos en 1969, que surgieron ante el acoso y la violencia que las autoridades policiales ejercían contra la comunidad. Lo anterior detonó movimientos sociales a favor de los derechos LGBT+. Y en ese sentido, desde hace tres años, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, a través de TVWAP, conmemora el Día del Orgullo con el programa disidente que iniciará al terminar esta emisión de Conéctate. Y por lo tanto, pues les invitamos a que no se vaya de este canal. Saludos a tarde a Miguel Rodríguez Arana. Mike, Arana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlita? Muy contento, muy nervioso ya. Como acabas de mencionar, estamos estrenando ya la tercera edición de Disidente, que va justamente después de terminar Conéctate. Por tercer año consecutivo, ya estamos al aire. Así es, no le cambie de canal. Y platícanos, Mike, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en Disidente? Este año no nos podíamos quedar atrás y en esta conmemoración decidimos abordar nuevamente todos esos temas que resultan incómodos a veces de tratar de abordar. Porque si bien es cierto, la comunidad LGTBIQ en estos años han tenido o hemos tenido muchísimos avances en materia de políticas públicas, generaciones de nuevos derechos, o bueno, la generación de derechos para personas de la comunidad, pero sigue habiendo una problemática que incide directamente a la comunidad, como puede ser el tema de adicciones, de discriminación, toda una ola de violencia, de muestras de homofobia a la que nos seguimos enfrentando. Y en esta conmemoración decidimos ponerle nombre y apellido a cada una de esas problemáticas, porque una conmemoración no puede estar completa si no se abordan también esos temas que resulta incómodo hablar, de los que no sabemos hablar porque no tenemos soluciones, no tenemos información, y de eso va en este año Disidente. Así es, un tema todavía tabú, pero bueno, todo se resuelve con lo que ya nos comentas con información, Mike. Bueno, ¿cuántas emisiones estaremos viendo esta tarde en Disidente y en qué tiempo? Y más o menos, si nos puedes adelantar, ¿quiénes estarán de invitadas e invitados? Claro que sí, va a ser una transmisión que va a comenzar a las 3 de la tarde, una repetición el próximo 1 de julio a las 8 de la noche. Y bueno, vamos a tener de todo, va a ir desde notas culturales, música también con huésped solitario, que va a estar por ahí amenizando toda esta conmemoración. De invitados, invitadas, tenemos entre ellas, por ejemplo, por mencionar una persona trans, Opa Romero, que es una artista gráfica, que nos viene a contar su historia de vida respecto a la transición que vivió, de decir un día, ya no estoy conforme con quien soy, es hora de dar paso a quien siempre he querido ser. Ella nos cuenta cómo vivió esta transición, este cambio, pero sobre todo, todo el contexto que tuvo que enfrentarse, tanto familiar, laboralmente, con amigos, con todo su entorno, porque no solamente se transforma una persona, transformas todo tu contexto. Y pues es una de las invitadas. Adán Cuamazzi, en su tesis doctoral, aborda uno de los temas más importantes que acechan hoy a la comunidad LGTBIQ+, que es el consumo de sustancias en la búsqueda de placer. Este tema de adicciones que tan fuerte le ha pegado a la comunidad en los últimos años y que se ha convertido ya en un tema de salud pública. En esta edición decidimos abordarlo desde las personas que consumen al proponer soluciones, consumo controlado, consumo prolongado, cómo va, de qué va la prevención, los riesgos, las consecuencias, qué se está consumiendo, cómo no hacerlo y cuándo sí, si decides hacerlo, por qué. De ninguna manera es incidir en que se realice. Sin embargo, es una realidad que se está llevando a cabo hoy en día dentro de la comunidad LGTBIQ+, y es por eso que hay que hablar de los riesgos, las consecuencias y sobre todo la responsabilidad con la que se debe de hacer. Otro de los temas muy importantes, por ejemplo, fue incluir a un colectivo de AA, a través de Central Mexicana de Servicios Generales, que nos viene a ofertar esta parte de la espiritualidad que se busca también dentro de la comunidad. Recordemos que al ser una comunidad integrada en su gran mayoría por personas heterosexuales, no exime o no para nada a toda la comunidad LGTBIQ y hay literatura incluso en este año que salió por parte de AA para promover la inclusión de la diversidad. Entonces, son temas, vaya, que abordamos de una forma muy profesional. Vamos a hablar también de lo que es el Vogue, esta expresión artística que representa también una protesta que nació hace muchos años como protesta ante la lucha que se vivía de discriminación en los años 80. Y bueno, un montón de cosas más que abordaremos, por eso les invitamos de verdad a que no se pierdan esta transmisión, es la tercera ocasión en la que estamos al aire y estamos muy contentos, contentas de poder llevarlo a través de TVWAP por tercer año consecutivo. Muchísimas gracias, Mike Arana. Pues ahí está la invitación terminando. Conéctate, disidente y pues a informarnos, Mike. Así es y solamente quiero agradecer, aprovechar para agradecer a todo el equipo de producción, a Beto Rosales, a Vale Peredia y a todo el equipo que está detrás de cámara y que hicieron posible disidente. Muchísimas gracias a todas las invitadas, invitados que hicieron posible esta tercera edición. Terminando, conéctate, nos vemos en disidente, a mar sin género. Muchísimas gracias a Mike Arana por la invitación. Les recordamos que bueno, que inicia en punto de las 15 horas y también recordarles que la Dirección de Acompañamiento Universitario ofrece sus cuatro servicios y que pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Instagram y en TikTok como arroba dao-bajo-buap y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver también una variedad de videos en dao-buap. Y bueno, ya que estamos hablando también de este Día del Orgullo que estamos dedicando el programa de Conéctate, agradecemos a la antropóloga Karen Xiomara Lara Jiménez de la Coordinación de Igualdad e Inclusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario, así como al maestro Abel Lozano Hernández, quien está en línea, quien es antropólogo, persona orientadora de la Unidad de Género y también es especialista en estos temas de género, de diversidad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y les agradezco a él y a ella su confianza porque aquí en Conéctate vienen a presentarnos el libro Violencia Escolar contra Estudiantes LGBT y bueno, donde tanto ella como él participaron con la elaboración de un artículo. ¿Qué tal, Karen? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en Conéctate. Hola, muchas gracias, Carla, por este espacio tan importante. Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Ahora a la distancia, pero un gusto estar con usted. Muchísimas gracias. Oye, Abel, platícanos de qué trata este libro. Bueno, pues es un esfuerzo muy interesante por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por estudiar, por tener un documento en el cual se plasmen en diferentes niveles, desde los básicos hasta el superior, se plasmen qué tipo de discriminación, qué tipo de violencias, qué tipos se están viviendo precisamente en ámbitos educativos contra personas LGBT. Es una apuesta bien interesante porque es un producto, insisto, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Karen, yo y más colaboradores de aquí de la universidad participamos en este libro que coordinaron a Andrea Viles y Mauricio Ayala, en coordinación con Fundación Alcoiris y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece que es un texto bien interesante, bien relevante. Es de acceso gratuito, ¿no? Si ustedes lo googlean, si ustedes lo buscan, bueno, pues acceden a él, sobre todo en el sitio de la página de la Comisión. Y bueno, pues es tratar de documentar una vez más, antes de poder generar estrategias, poder generar políticas, documentar qué está pasando, cuáles son esas manifestaciones de discriminación y de violencia que están viviendo estas personas en el ámbito escolar. Entonces, es un libro generoso, amplio, ¿no? En el cual van a poder encontrar, pues, un montón de información tratando de reflejar todos estos ámbitos, insisto, de manera específica con personas, ¿no?, de la comunidad. En un plano un poquito más específico, Abel, ¿qué podríamos encontrar? Ya nos decías que estudiaron los temas de las violencias. ¿Qué aspectos un poquito más específicos podríamos ver en este libro que podemos descargar, tenemos entendido, en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sí, claro. Pues, mira, van a encontrar, sobre todo en los trabajos a los que yo estoy enfocado, ¿no?, sobre educación superior, pues, cuáles son esos espacios, esos lugares, ¿no?, donde más se discrimina. Lamentablemente siguen siendo los salones, los salones de clase, ¿no?, en estos ámbitos escolares donde más se discrimina. Y también van a encontrar, digamos, las personas con las cuales se viven, ¿no?, mayores actos de violencia o de discriminación. Casi siempre suele suceder eso, los primer contacto, primer atendientes, también lo se les dice, primer contacto, pueden ser personal de seguridad, después docentes, después administrativos, que, bueno, en ese trato cotidiano, con estos estudiantes de la universidad, pues, afectan, acaban trastocando, pues, este derecho, este derecho humano que es la educación. Entonces, es muy importante, por eso, ¿no?, y como bien señalas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos igual intervenga, es bien importante. Entonces, vamos a encontrar como este tipo de información, ¿no?, se les invita desde luego a leerlo, a consultarlo, a criticarlo, a problematizarlo, y va a ayudar justamente igual a identificar qué es lo que estamos viviendo en estas áreas, en estos espacios, ¿no? Entonces, como te decía, primer contacto personal de seguridad, pues, se deja muy a su criterio, cuáles son, digamos, muestras de afecto propias o impropias, ¿no?, del lugar. Si una pareja gay, una pareja de la diversidad, se da la mano, se da un beso, pues, queda un poco más ahí a criterio de este personal, si sí o si no, les piden que se retiren o no, en fin, algunas cosas ahí muy cotidianas, ¿no? Lamentablemente también encontramos que esto afecta también directamente, pues, en el caso de estos estudiantes, con la continuidad o incluso con la deserción, ¿no?, con la deserción de estudiantes. Entonces, bueno, hay exclusión, se vuelve la mofa del grupo, del grupo en el que pertenecen, se mueven, se vuelven la mofa o el objeto, ¿no?, de las burlas del profesor o la profesora, le hacen chistes, profesor, profesora, justo sobre su persona, su orientación sexual, o sea, se las ingenian, digamos, para estar ahí molestando, discriminando, excluyendo, lo vuelven, lo aíslan, y bueno, pues, eso, lamentablemente, igual acaba con aislamiento, acaba, y todas estas prácticas, con deserción escolar, ¿no?, acaban por cerrarle casi todas las oportunidades, las ventanas, y bueno, pega también en este ámbito. Y también en ámbitos, digamos, más administrativos, como señalaba, también lo que tenemos ahí es que tenemos que identificar, primero que nada, que efectivamente la comunidad, la diversidad, en este caso igual la diversidad sexual, está en la universidad, están en estos espacios educativos. Y bueno, justo como se va a otorgar una identificación, se van a otorgar papeles que van a certificar una preparación, una profesionalización, pues ahí también tenemos, ¿cómo se llama?, áreas de oportunidad, o tenemos ahí datos que hemos recogido, ¿no?, a lo largo de estas investigaciones que encontrarán en el libro, datos que, bueno, pues siguen problematizando a las instituciones que no expiden o no acompañan a estas personas, ¿no?, que pueden estar en tránsito justamente de sus identidades, ¿no? Entonces, bueno, es un panorama general, Carla, en el que yo estoy dando ahora, ¿no?, justamente sobre lo que pueden encontrar en el libro. Y bueno, justo de ello, pues, de estas prácticas, el siguiente paso, desde luego, en estas instituciones, en esta y en cualquier otra, pues es consultar el texto y generar las estrategias, ¿no?, para evitar que se hagan los protocolos correspondientes. Entonces, la UNAM acaba de sacar en esta semana justamente una cartilla de buenas prácticas, ¿no?, LGBT. Son llamados, son llamados que se están haciendo de manera constante para evitarnos trastocar, dañar el derecho a la educación justamente de estas personas, ¿no? Claro que sí. Entonces, los certificados, las identificaciones, pues también es uno de esos temas que ahí siguen pendientes. Claro que sí, Abel. Oye, Karen, platícanos en qué consistió, cómo se llama el artículo con el que tanto Abel como tú están participando en este libro y qué les motivó, qué estudiaron, qué hallaron. Sí, pues, muchas gracias por preguntarlo, Carla. Lo que se vio en este libro, este, bueno, el título es Entre el deber ser y la disidencia sexual. Y se tomó como partida un ejemplo, este, un fenómeno social llamado cortejo, el cortejo heterosexual, ¿no?, que a partir de ahí se podía observar y analizar, ¿no?, que aquellas personas que no entraban en el contexto del cortejo heterosexual, este, llevaban a cabo ciertas prácticas, ¿no?, este, es decir, podían coquetear con, o este, cortejar con un chico del mismo sexo, ¿no? Y cuando sucedía esto, ahí entraba esta violencia, el bullying homofóbico. Cabe destacar que este artículo se escribió, este, tomando como base un trabajo de campo, ¿sí?, que se hizo aproximadamente de un año, año y medio, con estudiantes de secundaria en el sur de la ciudad de Puebla. Entonces, en esta investigación se habla acerca de cómo fueron violentadas estas personas, ¿no? Había ocasiones en las que, por ejemplo, desde primero, segundo de secundaria y cuando iban en tercero de secundaria, entre el grupo social se cuestionaban, ay, es que fulanito o tal persona no ha cortejado a ninguna persona. Entonces, por lo tanto, entra en la categoría de homosexual o entra en la categoría de lesbiana, ¿no? O, este, seguramente es una tortillera, seguramente está, y ponen una infinidad de, este, señalamientos, ¿no? Todo muy despectivo y, este, también se señala en el libro, este, otras formas de violencia todavía más crueles, ¿no? Había una ocasión, a su servidora le tocó observar como uno de los chicos, este, de que se identificaba con la comunidad LGBT, este, que no quería jugar fútbol, porque, como saben, en esta cuestión de la educación heterosexual, heteronormada, los hombres tienen que jugar fútbol, ¿no? Que es el juego de los hombres, ¿no? Por supuesto, esto es un estereotipo. Claro. Este, hay mujeres que también nos gusta el fútbol. Y, cuando este chico no entraba al deporte para hombres, ¿no? Decía, ah, es que es homosexual, vamos a castigarlo, ¿no? Y, entonces, empezaban arrojándole o pegándole con la pelota, la pelota de fútbol. Y, en una ocasión, fue todavía más cruel, en el que le arrojaron una roca, una piedra en la cabeza. Entonces, el chico, pues, sufrió lesiones muy fuertes en la cabeza, ¿no? Y, bueno, son solamente un ejemplo de las varias violencias que han tenido los estudiantes en estos sectores educativos. Y que, al final de cuentas, como bien decía Abel, el maestro Abel, no existen protocolos. Así es. ¿Qué pasó en la escuela? Este, no, pues, es que fue una pelea entre estudiantes. Ah, pero, pues, hasta ahí se quedó. No, este, no hubo nada más. No se llamó la atención al estudiante. No mandaron a traer a los, a la mamá, al papá del estudiante que afectó a la víctima. Y, bueno, es como esta llamada de atención para que existan protocolos eficientes, ¿no? En estos sectores educativos para, este, pues, contrarrestar, ¿no? Estas violencias que muchas veces naturalizan, ¿no? Incluso cuando son violentadas las personas, los estudiantes LGBT, por lo general o algunas personas se burlan o se ríen, entran en el chiste, ¿no? Entonces, son situaciones que se deben evitar, ¿no? Y también es una llamada de atención para que en los libros de texto, por ejemplo, en los libros de secundaria, de primaria, se hablen sobre estos temas. También, parte de la investigación que se realizó, este, un trabajo de campo, se revisaron los libros de texto en el cual se observó que solamente se habla sobre las relaciones heterosexuales, ¿no? Que, hombre, mujer, forman un noviazgo, no llegan a formar una familia y ya todo bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas identidades, no? Se desdibujan de estos sectores, se desdibujan y, por lo tanto, son más violentadas. Finalmente, Karen, coméntanos en un minuto, ¿cómo podría este artículo y este libro erradicar, más que evitar, ya sería una cuestión de buscar la erradicación de los tipos de violencia en contra de las personas? Sí, bueno, es importante que ya existen algunas leyes, existen normas que establecen el derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucha capacitación al personal educativo, personal administrativo, personal docente, para que se hablen sobre estos temas y, bueno, se evite la discriminación y la violencia hacia estos sectores. Muchísimas gracias a la antropóloga Karen Ciomara Lara Jiménez y también al antropólogo, al maestro Abel Osano Hernández, por haber estado esta tarde en Conéctate y muchísimas gracias también por presentarnos el libro Violencia Escolar contra Estudiantes LGBT, que ustedes pueden descargar en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también más adelante en las redes sociales de DAO les estaremos compartiendo esta página para que conozcan, pues, todos estos estudios. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias, Carla, por el espacio. Gracias, Abel. Y bueno, seguimos hablando esta tarde respecto al Orgullo Pride y la comunidad LGBTQ+, es de los grupos mayormente violentados desde lo físico hasta en asesinatos. Muchas personas como aliadas nos sumamos y alzamos la voz para exigir el respeto a sus derechos. Y esta tarde agradezco a César Moisés Martínez Pérez, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y director estatal de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, Comité Local General Ignacio Zaragoza, su presencia en Conéctate. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, licenciada, pues, le agradezco la invitación de presentarse al programa. Muchísimas gracias. Oye, pues, preguntarte para ti en este día, ¿qué representa ser una persona de la comunidad LGBT+. Pues, antes que nada, esa pregunta, pues, lo respondería en varios contextos. Claro. El representar para mí ser una persona LGBT es a partir de nuestro nacimiento, a partir de nuestro desarrollo social, en las escuelas, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos. Para mí ser una persona LGBT representa valentía, esfuerzo, dedicatoria a un sujeto, a una persona, de alguna manera, mucha fuerza, porque de alguna manera se nos cierran los espacios desde cuando somos pequeños. Y, pues, a partir de eso, la valentía, creo yo, es el salir del clóset por cada persona que conocemos. Es desgastante el escuchar comentarios homofóbicos, no solamente en nuestra familia, sino, pues, claramente, como lo acabo de mencionar, en las escuelas. Entonces, de cierta manera, pues, yo creo que el ser una persona LGBT para mí representa valentía, esfuerzo, dedicatoria, fortaleza. No solo aguantamos comentarios homofóbicos, sino de que tenemos que avanzar el día tras día, no como una persona heterosexual que simple y sencillamente, pues, juega tal actividad, va a una actividad laboral y se desempeña conforme a sus habilidades. Pero nosotros, de alguna manera, tenemos que esforzarnos el doble, ya que en donde quiera que vayamos, siempre nos van a señalar. Entonces, yo creo que respondería a esta pregunta con una sola palabra, que es la valentía. Tú nos comentas que enfrentan el cierre de los espacios en lo personal. ¿Cómo has logrado desarrollarte, desenvolverte en esos espacios sociales, en esos espacios educativos, en el espacio familiar? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has hecho? Pues, antes que nada, como bien mencioné en la primera pregunta que me acaba de formular, es desgastante porque cuando nosotros nos relacionamos, de alguna forma, tendemos primero, en lo particular, que me conozcan. Nadie se presenta como tal de que, hola, oye, soy heterosexual, hola, oye, soy gay, ¿no? Entonces, de alguna o cierta forma, la aceptación que he recibido no es por el cual yo sea gay o sea heterosexual, de alguna manera es por mi persona. Yo creo que los espacios, de igual forma, es esencial para las comunidades LGBT, para la comunidad LGBT en el Estado, ya que, de cierta forma, no sé, vamos a suponer, en un centro artístico o actividad artística, se lleva a cabo una serie de cronogramas para actividades. Entonces, la mayor parte de esta comunidad artística son personas heterosexuales, ¿no? O en un partido de fútbol. Entonces, son espacios, por decirlo de esta manera, para las personas heterosexuales, y de alguna manera, si se sienta una persona identificada de la comunidad LGBT, no estamos tranquilos, siempre de alguna manera nos van a señalar. Entonces, es importante que existan espacios, de alguna manera, exclusivos para la comunidad, porque, de alguna manera, ahí no se vive, pues, el señalamiento, comentarios homofóbicos o transfóbicos, la tranquilidad se vive dentro de estos espacios. Yo creo que el gobierno estatal, nuestro gobierno estatal, está trabajando de alguna forma para los espacios exclusivos de nuestra comunidad, y es muy importante. Ahorita que estamos ligando el tema de lo educativo con lo que nos estás comentando, tú nos comentas, bueno, me comentabas que has presentado ante el Congreso del Estado, pues, una iniciativa precisamente para que aborden el tema de la sexodiversidad desde la educación primaria, que ya se contenga en los planes de estudio, porque, pues, nos queda claro que con estas acciones que todavía prevalecen de fobias, de violencias, pues, sí es muy importante que desde la educación se aborden esos temas precisamente para ir, pues, atacando el tema de las discriminaciones. Sí, precisamente, esa iniciativa la tomé por un momento no importante en mi vida. Le voy a comentar el por qué. Sucedió de manera un poco graciosa. Resulta ser que yo soy foráneo, yo no soy aquí del Estado de Puebla, y cada cierto tiempo voy a mi casa, ¿no? Entonces, mis vecinos, mis vecinos son de edad temprana, son pequeños, están en la primaria. Resulta ser que ellos estaban jugando, pues, una dinámica de carreras, donde me llamó la atención que uno de ellos dijo, si tú no ganas o no me alcanzas, eres gay. Entonces, yo me volteé y dije, a lo mejor escuché mal o malinterpreté lo que mi vecino, pues, mencionó. Entonces, puse un poco más de atención y, en realidad, sí lo dijo. Dijo, oye, si todo me alcanza a ser es gay, y yo como de, ¿qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros infantes? Él ni siquiera a temprana edad está conociendo como tal una persona LGBT, no sabe ni siquiera el concepto de una persona gay o una persona lesbiana, y ya están incitando como tal al odio desde temprana edad. Por eso es, y considero que es importante, la enseñanza de la diversidad sexual en el territorio poblano, hablando de materia, pues, legislativa, en materia local. Porque, de alguna manera, bueno, lo que yo traté son varios aspectos. El primer aspecto de que hay que entender en cuanto a la materia legislativa es de que nosotros podemos presentar una iniciativa de ley. Dos, podemos adicionar alguna fracción en un artículo, podemos adicionar artículos, o podemos retirar, de alguna manera, alguna fracción de un artículo, que comúnmente conocemos como la derogación. En mi caso, fue adivir como tal a una fracción en un artículo, particularmente hablando del artículo 28 de la ley del Estado de Puebla, en su sección tercera, para que, de alguna manera, como usted bien menciona, el enseñar la diversidad sexual en escuelas primarias generales aquí en el territorio poblano. ¿Para qué? Pues, de cierta manera, para que exista una empatía hacia la comunidad LGBT de parte de los compañeros heterosexuales, de las compañeras heterosexuales, que tengan como tal la empatía, el respeto. No me gusta utilizar esta palabra, pero la tolerancia en sí es importante. ¿Y para qué? De alguna manera, si no se nos enseña a convivir con todas las personas desde temprana edad, ¿usted cree que cuando sean mayores de edad podrán colaborar o podrán trabajar en equipo con las personas LGBT? Pues, claramente no. ¿Tú qué les aconsejarías a las personas que nos están viendo que son o que se identifican de la comunidad LGBT y que todavía no se atreven a salir del clóset? Pues, principalmente aquellos infantes, aquellos chicos que todavía están a temprana edad, ya saben como tal que se identifican dentro de la comunidad LGBT, incluso no solamente personas pequeñas, sino de que hay adultos que incluso no se atreven a salir del clóset, pero principalmente mi respuesta, conforme a la pregunta que usted acaba de formular, es de que en realidad no tengan miedo, son únicos. Yo sé que es frustrante, sé que es espantoso de alguna forma salir del clóset para con tu familia, pero de alguna manera son auténticos, de que van a recibir comentarios homofóbicos, los van a recibir de alguna manera, todos los de la comunidad hemos recibido por lo menos un comentario homofóbico, pero les aconsejo y les digo de la manera más transparente que yo pueda hacer, no están solos, son únicos y no se dejen humillar por nada ni nadie porque ustedes tienen las mismas habilidades que todas las personas, incluso pueden tener mejores habilidades por las ya mencionadas, bueno, puntos que ya hemos mencionado, que es pues la valentía, la perseverancia y pues otros puntos, eso lo respondería para aquellos infantes que no se atreven a salir del clóset, que no están solos. Muchísimas gracias César Martínez por haber estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate y así mismo les informamos que también pueden seguir la transmisión en vivo en la página de Facebook de TVWAP, si usted tiene que salir a pagar su televisor puede seguirnos a través de la red social, repito, desde Facebook de TVWAP. Ahora sí, es tiempo de Conectar con la Cultura, ya está lista Andy Luna, ¿qué tal? Andy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Carla y para darle continuidad al tema, bienvenidos a Conéctate con la Cultura, el espacio de las y los promotores culturales que te invita a sumergirte en nuestra rica diversidad cultural desde múltiples enfoques. Hoy nos encontramos aquí en un día muy especial para celebrar el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBT+. En este día conmemoramos la valentía, la resistencia y los logros de la comunidad en su lucha por la igualdad y el respeto. Pero también es un llamado a reflexionar sobre los desafíos y los obstáculos que desgraciadamente aún persisten. Hoy queremos destacar un aspecto fundamental de esta celebración que es la libertad de expresión y la ruptura de los estereotipos asociados a lo masculino y a lo femenino. Es esencial reconocer que la identidad de género y la representación sexual no deberían estar determinados por convenciones sociales o roles preestablecidos. Cada persona tiene el derecho de ser auténtica y de expresarse de la manera que les resulte más genuina y cómoda. Por ello, a través de la siguiente cápsula elaborada por Maciel Ballesteros Victoria, promotora cultural de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, conoceremos a personas inspiradoras que han desafiado estos estereotipos y han contribuido a construir un mundo más inclusivo y respetuoso, en donde encontraron su voz y han utilizado su creatividad para impulsar cambios positivos en nuestra sociedad. ¡Vamos a verla! Hola, yo soy Maciel, soy promotora cultural y vengo a presentarles Estilos Ingéneros. Desde que nacemos se nos ha inculcado que solamente hay dos tipos de género. Estos dos géneros son dos arquetipos que se nos enseñan que debemos seguir con base en nuestro sexo. Si naces hombre tienes que ser masculino y si naces mujer tienes que ser femenina. Estos arquetipos o estos estereotipos están diseñados para limitarnos en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestras características tanto físicas como mentales. Al momento de ser femenina tú tienes que ser sumisa, delicada, tienes que vestir un vestido, una falda, tacones. O al momento de ser masculino tienes que vestir pantalón, zapatos, tienes que ser varonil, frío, sin sentimientos, etc. Entonces estas son limitantes al momento de construir nuestra identidad o nuestra personalidad. La apariencia es una forma de expresión, una forma de comunicar lo que queremos, lo que sentimos, lo que queremos dar a entender a las otras personas a nuestro alrededor. Y eso forma parte de nuestra identidad. Nuestra identidad son nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestro género, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y la apariencia es una forma de comunicarlo. Y los arquetipos como lo son la masculinidad y la feminidad son limitantes para nosotros al momento de desarrollarnos. Desde pequeños decirnos que por ser hombre, porque naciste hombre debes hacer algo y porque naciste mujer debes hacer otra cosa. Es una forma de limitar tanto nuestra apariencia como nuestra identidad. Y nuestra apariencia es muy importante porque es parte de sentirnos cómodos. Más allá de comunicar y de hacerle ver a las personas lo que queremos y lo que sentimos, también es una forma de decirnos a nosotros mismos lo que queremos y lo que sentimos y reafirmarlo. A pesar de estas limitantes que la sociedad nos ha impuesto sobre nuestra identidad y nuestra apariencia, hay un grupo de personas que ha tenido el valor de romper con estos estereotipos y estos arquetipos. Nosotros hemos hecho una sesión fotográfica y unas cuantas entrevistas a estas personas y queremos compartírselas. Para empezar, ¿cuál es tu nombre? Soy Jerónimo. Me llamo Daniel. Mi nombre es Abigail Viveros. Me llamo Jerse Erjeli. Me siento a gusto, me siento bastante cómodo de esta forma. Este, supongo que sí. Digo, no lo hago seguido porque es muy molesto cuando me pican en los ojos, pero fuera de eso no me molestaría usarlo con normalidad. Sí, me siento muy cómoda. Sí, me gusta mucho cómo me veo el día de hoy. No depende de ello, soy bisexual, pero la verdad es algo totalmente separado. No, para nada. Yo creo que no, porque al final de cuentas es experimentar todas las posibilidades que hay, ¿sabes? Quedarte en un solo estilo o en una sola cosa es un poco aburrido para mí. Para nada. No tiene por qué limitarte, no tiene por qué ser una limitante para tu orientación sexual ni para tu identificación. Por lo general, mis amigos y parte de mi familia. Claro que sí, tengo muchísimas personas que me apoyan, que han estado para mí, que realmente me han dado ese confort que yo necesito. Frecuentemente o más bien a veces tengo algún problemilla con lo que hay. que vaya a decir la gente, pero por lo general no tengo problemas para hacerlo. Es con lo que me siento más cómodo y con lo que me siento más feliz. Realmente fue muy, muy, muy difícil. Y no solamente para mí, sino que también para mis amigues, para mi familia, para todas las personas que me rodean. No solamente cambié físicamente, sino que también psicológicamente. Y apenas sigo en ese proceso. Sigue siendo un arduo trabajo y nada es fácil realmente. En ningún momento, en ninguna transición lo es. Entonces, sigo aquí y sigo adelante. La sección Voces del Promotor es el espacio donde los promotores culturales hablan ya sea desde sus experiencias, desde su formación académica o sus intereses sobre temas relacionados con la cultura. Para ello, el día de hoy tenemos a Maciel. Ella fue la creadora de este video. Hola, Maciel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Un poco nerviosa, pero pues bastante bien. Qué bueno. Háblanos acerca del tema del día de hoy un poquito. Y pues nada, eso mismo. Pues en primera, este video va enfocado más que nada a normalizar este tipo de temas. Cosas tan simples como la apariencia son importantes para la gente hoy en día. Cosas tan sencillas como la pintura, el peinado, la ropa, son formas de juzgar a la gente o formas de comunicar desde un punto de vista personal. Entonces, pues este video va enfocado más que nada a la gente que intenta romper con arquetipos que se les imponen desde que nacen y pues tienen el valor de mostrarse al mundo tal y como son. Ciertamente. Es muy importante conservar siempre la memoria histórica de todos los acontecimientos y por eso mismo háblanos acerca del objetivo del 28 de junio. Pues el objetivo es más que nada conmemorar. En los años 60 y 70 hubo varios disturbios. Gracias a que pues había lugares donde se concentraba esta comunidad, la que se conoce como la comunidad LGBT, y se concentraban para ser pues libres en un espacio cerrado, en un espacio escondidos. La policía los descubría y pues organizaba redadas para violentarlos, arrestarlos. Entonces, pues uno de estos disturbios, unos disturbios en Stonewall en 1969 son los que detonan esta celebración, estas manifestaciones. Entonces, ahora dinos, ¿de qué forma vinculas este tema con el estilo, como mencionas en tu video? Pues la gente, nosotros funcionamos de manera visual, de manera audiovisual, por lo tanto la apariencia es muy importante para todos, de manera externa como de manera interna. Nuestra apariencia reconoce o justifica lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Entonces, al momento de mostrarnos como realmente somos, somos juzgados, somos criticados, y si no encajamos en estos estereotipos o en estos arquetipos que se nos establecen, entonces, pues somos discriminados o somos excluidos. ¿Qué impacto crees que genera en la sociedad este tipo de estereotipos? Pues, como se nos imponen desde que nacemos, desde que crecemos, nosotros aprendemos a discriminar o a excluir a las personas que no siguen con estos estereotipos. Y claro está, bueno, tenemos una diferencia entre lo que es arquetipo y lo que es estereotipo. No, el estereotipo como tal es solamente un modelo a seguir que se nos establece. El arquetipo ya es una imposición. El arquetipo femenino, por ejemplo, es en el que se nos establece que debemos ser femeninas, debemos vestir ciertas prendas, vernos con cierta apariencia, y el arquetipo masculino al mismo tiempo también lo hace con los hombres. Entonces, al momento de que tú no estás siguiéndolos como se te enseñaron, entonces, pues, generas este disgusto o esta incomodidad y pues es lo que genera la exclusión. Cosa que de verdad no debería de ser, ¿no? No. Oye, ahora dinos, ¿cuál es la diferencia entre moda y estilo? La moda es una tendencia y se caracteriza más que nada por ser una tendencia colectiva. Es decir, varias personas están unidas en cierta tendencia y pues estaba referida más que nada a la ropa, a la apariencia, el rostro, el cabello, el cuerpo. Y el estilo como tal es solamente de un individuo, son características particulares de una misma persona y pues puede romper o no con esta moda o puede ir a la par. ¿De qué forma crees que podemos influir en la sociedad para inculcar esta cultura de respeto, para que no digamos nada de cómo se ven, cómo se visten y todo eso? Yo creo que borrar los arquetipos que se nos establecen, tomarlos más como espectros, como opciones. Si tú decides ser masculino, está bien. Si tú decides ser femenino, está bien. Si tú decides ser alguien más neutral, también está bien. No necesariamente hay que condenar al hombre que decidió ser masculino o condenar a la mujer que decidió ser femenina. Se trata de que al momento de verlo o al momento de hacerte un criterio de la persona, porque es inevitable que al momento de ver a una persona te creas un criterio con base en su apariencia, no la critiques, no la juzgues mal o no la condenes por lo que ha decidido hacer o por cómo ha decidido verse. Ciertamente. Oye, y ahora dinos, ¿qué nos tienes preparado? Pues en la siguiente cápsula yo participé, bueno, no participé, asistí a la Marcha Pride y documenté cierto material para que ustedes vean lo que realmente es esta comunidad. No busca criticar, no busca ofender, no busca hacer disturbios, busca solicitar que se vean también a ellos como humanos, no como extraños, no como personas diferentes, sino como seres humanos como tú y como yo, que pues al final respiramos, al final trabajamos, al final hacemos lo mismo y pues no deberían ser criticados solo por que prefieren algo diferente a nosotros. Darle visibilidad justamente a este tema. Pues muchas gracias Maciel y vamos a verla. Hola, yo soy Maciel, soy promotora cultural y vengo a presentarles Estilos y Géneros. Desde que tenemos memoria, se nos ha enseñado que la gente se etiqueta y divide con base en ciertas características, en este caso por las preferencias o identidades de estas personas. No es sorpresa que hayan terminado excluidos, hay miles de razones por las cuales son discriminados, pero tampoco es justo ni existe un argumento válido para hacerlo. La sexualidad está presente en todas las etapas de nuestras vidas y negarlo a controlarlo es imposible. Las personas que están viendo en cámara son eso, personas, gente que ha tenido vidas difíciles y apuesto a que tú también has vivido situaciones difíciles. Son más parecidas a ti de lo que te imaginas. Ellos también respiran, también comen, también estudian y trabajan al igual que tú. Y más allá de todas esas cosas, aman tanto como tú alguna vez lo has hecho. Aman a sus familias, a sus amigos o a sus parejas. ¿Por qué condenarlos por eso? Míralos bien, son seres humanos al igual que tú. Tal vez se visten diferente a ti, o se ven diferente, o cambian sus rasgos. La feminidad y la masculinidad deben dejar de ser límites. Ellos se sienten frustrados. Imagina que te obligan a hacer cosas que tú no quieres hacer. Parece exagerado, pero estas personas les han dicho que ser y hacer toda su vida. Eso les genera frustración e indignación. Tal vez deberíamos empezar a entender, aceptar que ellos son tan humanos como nosotros. Muchas gracias Maciel. Y para darle continuidad al tema, contamos con la presencia de José David Arias Olivos, estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, que nos hablará desde su experiencia. Hola David, ¿cómo estás? Bastante bien, muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es David? ¿Quién es David? Es una pregunta bastante difícil, ya que somos personas diversas, somos personas que vamos fluctuando y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero por ahora yo creo que soy un artista de esta vida, alguien que le gusta jugar y que está apasionado de existir. Y en este momento estoy muy feliz por acompañarlas en esta plática. Muchísimas gracias y vamos a empezar a hacerte unas preguntas. ¿No te incomoda? No, perfecto. Excelente. Bueno, podemos empezar con, ¿cómo descubriste que no eras heterosexual? Como vengo diciendo, yo creo que es cuestión de procesos. Digo, yo descubrí que no era heterosexual cuando descubrí que existía la palabra heterosexual. Llegué a la secundaria para conocer la palabra gay ahí en mi salón, para conocer la palabra heterosexual. Y darme cuenta que todo este tiempo en mi vida llevaba siendo una persona no heterosexual, ¿no? Entonces, si bien me habían gustado chicas y eso entra dentro del espectro heterosexual, también habían habido chicos en mi vida que me habían llegado a gustar. Entonces, fue ese momento de darme cuenta de, oh, ok, no estoy en este punto que es lo más normativo, no estoy en lo que más se habla. Ok, casual. Excelente. Algo así, básicamente. Por eso mismo yo creo que es muy importante esta cultura de enseñarle desde chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Para saber, pues, saber quiénes son ellos mismos, ¿no crees? Sí, yo cuando era chico tuve una vida muy privilegiada en el sentido de que, pues, no se me habló de temas de discriminación, pero tampoco se me habló del tema. Entonces, yo crecí conociendo y siendo una persona individual, siendo yo mismo, pero sé que hay personas allá afuera que sí crecieron con estos prejuicios sabiendo que estaba mal y teniendo estos miedos, teniendo estos problemas y por eso yo me siento una persona muy afortunada porque yo crecí sin todo esto hasta que llegué a la escondaria y choqué contra una pared. Entonces, pero ha sido un crecimiento bastante entretenido que, por desgracia, muchas personas no han logrado tener. Sí, definitivamente. Oye, ¿alguna vez tuviste algún tipo de problema con parientes o familia? Yo creo que quien no haya tenido un problema con su familia no tuvo familia. Bueno, relacionado a este tema. Sí, 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 pero relacionado al tema, en efecto, sí he tenido esos pequeños problemas. Tal vez no tanto conmigo porque, digo, con mi familia tal vez no tomo tanto el tema, pero sí me ha llegado a pasar en conversaciones, en pláticas que empiezan a hablar de temas de discriminación en la mesa. Sí. Como que están hablando de fútbol y de pronto dicen, ay, qué maricón el vato. Y yo como de, no sé, son momentos muy incómodos en los que, digo, ya viviendo, ya conociendo y sabiendo lo que quieren llegar con eso, sí es como de, ok, ¿qué tiene de malo que esta persona, pues, o que uses eso como insulto? Exacto. Entonces, he tenido estos choques en los que, si bien yo no me he peleado con mi familia directamente por mi persona, sí he tenido esos problemas con otros temas que yo he intentado defender. Entonces, pues sí. Sí, pues precisamente, a raíz de todo esto, ¿alguna vez te has sentido discriminado directamente? Sí, pero como yo les digo, yo siento que yo he sido una persona muy privilegiada. He vivido en un entorno que me respeta y que, por suerte, yo he sabido defenderme en esta vida y he sabido estar por encima de las problemáticas. Sé que hay personas que no han corrido con la misma suerte y, pues, me gustaría decir que, pues, a mí sí me ha tocado enfrentarme a esos casos, pero de una manera un poco menos fuerte, como que se me diga directamente, ah, es el chico gay. Y es como de, soy un chico, punto. Y ya, sí, no se debería de asociar como los insultos con tu sexualidad. Sí, exactamente. O incluso, o sea, que me digan, pues, eres gay y yo, sí. ¿Y? Exactamente. ¿Por algún motivo alguna vez has tenido que esconder o disimular tu sexualidad? Sí. ¿Con tal de encajar? Bastante. Yo creo que por el mismo estereotipo con el que viví, cuando llegué a la secundaria y les digo que topé con esta pared, me pasó tener que esconder a mí como persona y hasta el día de hoy como que vivo con esas homofobias internas en las que, si bien mi familia, pues, tal vez no directamente, pero lo saben, no puedo hablar del tema directamente, o no me siento cómodo, siento esos pequeños problemas, y ya en el exterior yo sé quién soy, yo vivo siendo la persona que soy, y yo siempre me muestro como la persona que soy, pero a veces tengo esos miedos de poder hablarlo directamente y poder, pues, tocar el tema, ¿no? Ser un libro abierto, más que nada, ¿no? Sí. Bueno, y ahora dinos, ¿cómo podemos nosotros ser buenos aliados de la comunidad para que no se sientan discriminados, ofendidos, ni nada como lo que nos comentabas hace unos momentos? Yo creo que conocer a la persona y ser un amigo de esta persona, este, cuando conoces a cualquier persona, sin tener que llamarlo como una persona gay, como una persona trans, simplemente como una persona y como lo que es. Sin etiquetas. Sin etiquetas, es el mejor momento para conocer y para ser un aliado. Bueno, muchísimas gracias, David, y también muchas gracias, Maciel. Estamos aquí para aprender, celebrar y unirnos en apoyo a la diversidad y a la igualdad. Es hora de que todos nos conectemos con la cultura, dejando atrás los prejuicios y abrazando la autenticidad de cada ser humano. Muchísimas gracias. Hoy nos despedimos con gratitud de Conéctate con la Cultura, no sin antes agradecer, por supuesto, a TVWAP y a la Dirección de Acompañamiento Universitario por el Espacio, a Carla y a la Maestra Lania. Muchísimas gracias por su dedicación y liderazgo en este maravilloso proyecto. También a todos los promotores culturales, Bania, Marlene, Andrés, Jonathan y Ulises. Gracias por encargarse de toda la producción y de todos los materiales. Recuerden que con Cultura creamos comunidad y nos vemos en el siguiente programa. Regresamos contigo, Carla. Muchísimas gracias, Andy. Es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias a quienes siguieron. Conéctate desde sus hogares, desde su oficina, desde su trabajo. A nombre de la Dirección de Acompañamiento Universitario, se despide de ustedes, Carla Blas, que nos conectamos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.